qué tal amigos de jay sacra miren nomás esta motito bmw rt 2018 nueve cita en excelentes está para que la restrenes los que conocemos un poco de ella sabemos su manejo hermoso en carretera no muy económica también de gasolina con su motor bóxter sistema de audio 4000 kilómetros solamente muy bonito el color como un rojito tecate muy bonito diseño bmw rt 1200 llámanos visítanos estamos a media cuadra galerías montarrey posible crédito aceptamos tarjetas de crédito tomamos tu motocicleta a cuenta bmw rt 1200 2016 dios te bendiga